En el primer vídeo hemos hablado del fútbol que fue Barcelona, de que sufrió para llevarse a victoria y ponerse líder de ese grupo de la Champions League, Fendaslavia de Traga. Y ahora hablamos también de fútbol, seguimos hablando del balón, del deporte rey, en este caso de las chicas de la primera iberdrola de la liga femenina, de la primera división femenina, porque, bueno, está pasando momentos de apuro, podemos decir, momentos graves, porque están a punto, en esa primera iberdrola, de ir a la huelga, esa huelga que está prevista para el 2 o 3 de noviembre, ese fin de semana, esa jornada liguera, está prevista esa huelga en el fútbol femenino, veremos a ver si se llega a acuerdo o no, porque las jugadoras también piden, parece, 20.000 euros anuales, entre otros conceptos, parece que solo están dispuestas a llegar a 16.000 euros, bueno, hay, como decimos, algunos convenios también sobre cuando las jugadoras puedan quedar embarazadas, sobre la maternidad, sobre las vacaciones y, bueno, muchos aspectos más que veremos a ver si pueden llegar a un acuerdo con el bien del fútbol femenino, porque yo creo que ahora mismo el fútbol femenino está creciendo exponencialmente, está creciendo de una gran manera, y ahora mismo el fútbol femenino es un deporte, o en este caso el fútbol, importante ya en nuestro país, y bueno, fuera de nuestro país, en muchos países el fútbol femenino lleva siendo importante mucho tiempo, pero como decimos ahora en nuestro país hemos conseguido que el fútbol femenino se haga caso, se le dé cobertura, vemos como cada fin de semana hay muchos partidos televisados en abierto de esa liga primera Iberdrola, así que yo creo que sería un paso atrás el tema de la huelga, obviamente las jugadoras tienen que defender lo suyo y tienen que defender su porvenir en el mundo del fútbol, en su futuro también, así que bueno, veremos a ver qué queda todo, pero como decimos, un poquito más los momentos para ese fútbol femenino, con esa posible, más que posible huelga del fin de semana del 2 al 3 de noviembre, con ese convenio, con esas cantidades también que piden, bueno, veremos en lo que queda todo, porque hay grandes equipos en esta primera Iberdrola, con ese Barcelona, con ese Atlético de Madrid, y con esa sorpresa, el Deportivo de la Coruña, equipo recién ascendido, que está, que se sale, el conjunto gallego, está entre los tres primeros clasificados, así que espectacular el Deportivo de la Coruña femenino, el Deportivo de la Banca, ahí está como siempre el Barcelona, el Atlético de Madrid, también tenemos al Levante, al Madrid, al Tacón, el Madrid, el CFF, perdido otro día frente al Atlético de Madrid, como decimos, tenemos al Levante, al Rayo, bueno, tenemos grandes equipos, al Valencia, al Betis, y bueno, yo creo que hay que seguir esta liga Iberdrola con grandes jugadoras, además hay cuatro jugadoras de esta liga primeras Iberdrola, nada más y nada menos que nominadas al Balón de Oro, ojito, cuatro jugadoras de la liga Iberdrola, primera Iberdrola nominadas al Balón de Oro, así que tenemos que estar atentos mucho al fútbol femenino, a sus partidos realmente esta próxima semana y jornada, y a ver lo que ocurre, si hay huelga o no, del fútbol femenino Iberdrola en ese fin de semana del 2 al 3 de noviembre, y aquí lo iremos contando en Planeporte también centrados, como no, en el fútbol femenino, y en esa primera Iberdrola, y el resto de categorías también del fútbol femenino, les ha hablado Sánchez, si os gusta, darle un like, compartir en las redes sociales, comentario en la cajita de comentarios para interactuar con nosotros, opinar igual que nosotros, o de diferente forma, obviamente, y también suscribiros a la campanita donde pueden suscribirse totalmente rectis, para que lleguen todos nuestros vídeos.